La receta de hoy es crema de zanahoria con pollo. Empezaremos con lo más importante, los costos. Presas de pollo. Yo usaré alas, papas, zanahoria, tomate y cebolla. Empezaré cortando el pollo. Lo llevaré a una olla honda con más o menos un litro de agua y echaremos las presas de pollo y tapamos. Mientras tanto, pelaremos y partiremos la papa. La papa nos ayudará a que la crema espese. Quitaremos la piel de la zanahoria. Nos ayudaremos de un pelador. Vamos a partir la zanahoria en trozos para que ablande más rápido. Partimos la cebolla quitándole esta colita y partiremos a la mitad. Una parte la vamos a partir, la otra parte la guardaremos para la ensalada. Luego partimos un tomate. El tomate, la cebolla, la papa y la zanahoria la echaremos a la olla ya cuando el agua haya hervido. Con cuidado a no quemarnos. Echaremos todo junto y revolvemos y tapamos. Vamos a hacer la ensalada de tomate, cebolla y repollo. Picaremos la mitad de la cebolla y la echaremos en agua para que suavice un poco su sabor. Partimos el tomate en cubitos, luego partimos el repollo. Igualmente lo echaremos en agua para que quede un poco más suave. Partimos un limón, luego juntamos todo, echamos el zumo del limón, sal al gusto y reservamos. Vamos a pelar unas papas para hacer papas fritas. Al momento de usar el cuchillo vamos a poner de esta forma la mano y los dedos, para así prevenir que nos cortemos un dedo. Las papas las ponemos en agua por unos 10 o 15 minutos. Cuando la zanahoria ya esté bien blandita, llevaremos las presas en un recipiente aparte. La cebolla, el tomate, la zanahoria y la papa la llevaremos a la licuadora. Del caldo que tenemos, echaremos la cantidad que nosotros queramos, hasta conseguir la consistencia deseada. Cuando esté listo, volvemos a llevar a la olla. Esperamos a que veamos burbujas, echamos sal al gusto, revolvemos y apagamos el fogón. 10 o 15 minutos de haber puesto las papas, les vamos a sacar toda el agua, las vamos a secar con una toalla de cocina. Y yo las llevaré al air fryer, a 30 minutos, a una temperatura de 180 a 200 grados. Mientras pasa este tiempo, en un sartén amplio echaremos un poquito de aceite y mantequilla, para dorar las presas de pollo. Si no quiere usar mantequilla, no pasa nada. Vamos a usar un poquito de salsa de tomate, y lo mezclamos con agua, para hacer una salsa para el pollo. Si usted quiere que el pollo quede con bastante salsa, use más salsa de tomate y agua. Echamos esta salsa, revolvemos y apagamos. Vamos revisando para que no se queme. Antes de servir, haré un jugo de lulo. Serviré la crema en un plato hondo, con mucho cuidado de no regar y no quemarme. Arroz, el pollo, la ensalada, las papas y opcionalmente, si es de su gusto, puede echarle crema de leche a la crema. Gracias por ver nuestro video, no olvides suscribirte y compartir.